Lo que viene sucediendo desde Estados Unidos, la negativa, y le cerraron la puerta a los haitianos en Estados Unidos, en Canadá, y esa situación ha generado un contraflujo, entonces los haitianos regresarán a sus países de origen, de donde salieron en este último flujo migratorio, que son Chile, Brasil y Guyana, y en este caso muchos de ellos regresarán y tal vez ya se quedarán en nuestro departamento, en nuestro país. ¿Cuál es el tema? Tenemos una mesa departamental de asuntos migratorios, vamos a sesionar en próximos días para que institucionalmente todos los actores tengamos un plan de contención frente a esta situación, pero vuelve el mismo vacío. Somos un departamento que tiene desplazamientos, más de 17 mil desplazados en este año, rutas por amenazas a personas y a líderes sociales. Tenemos la dificultad en este momento también que se presenta con todos los homicidios y esta última masacre, y a eso sumémosle el tema humanitario que puede generar el contraflujo de personas, porque vendrán ya sin recursos, vendrán ya sin desesperanzados. Ellos lo han dicho, son una nación sin patria, sin gobierno, entonces lo que pasará es que la situación social se pueda agudizar en nuestro departamento y en el país. Entonces, lo que estamos nosotros es preparándonos con este plan y siempre siendo frente a cada dificultad que tiene el departamento. Las próximas semanas pueden ser críticas por el contraflujo de personas haitianas. ¿Qué es lo que necesitamos? Y no se tiene respuesta por parte, sobre todo, del gobierno ecuatoriano. La ilegalidad la está alimentando el gobierno ecuatoriano porque no abre la frontera con Rumichaca. Cuando se abra la frontera con Rumichaca de manera formal y la nueva frontera que se inauguró y se hizo la entrega en Tumaco, lo que tendremos nosotros son las herramientas institucionales para que migración haga control, para que la policía haga control y que de esta manera fluya de manera normal. En Ipiales también se registra un represamiento de ciudadanos extranjeros oriundos de Haití que buscaban llegar hasta el departamento de Antioquia.